Al hombre capaz de soportarlo todo, le dieron donde más le duele. ¿Verdad que sí me estás escuchando? Ahora desatará su furia. Vamos a necesitar gente, pero no policías. Matones. No te pierdas un capítulo de fuertes emociones. ¡Willy! ¡No, no, no! A partir de ahora, nada será lo mismo. Corazón Valiente. Esta noche a las 9.08 se entró aquí en Telemundo. ¡Gracias!